¡Tanjik! ¡Mestad soco haskudey! ¡Meges Shrek! ¡Espaxto, hombre! ¡Espaxt, espaxt, espaxt, espaxto, hombre! ¡Lucy Marte! ¡Era que gíl Luzko! ¡Si, ¿qué? ¿Tú Lucy Martes? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡S Nepos, jere! ¡V來說, Initiative! ¡Do to parlo, Anthony! ¡V river, 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 river! ¡ MAYOR destruy много! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!